Siempre es mejor Porque no hacen a todos A todos los lugares Y falta algo importante El panuelo Ya que me dijiste el panuelo Quiero ver Si sabés Que significa el celeste El cielo El azul Del mar Y el rojo ¿De cuál? Del amanecer Porque estos tres colores Hacen el paisaje característico Del mar del plata Que es el amanecer En el mar Bien Yo le voy a pedir A mamá y a papá ¡No! Ah, sí ¿Tú estás filmando esto? Sí No, nada No, 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 no A ver, bien A ver, bien Vamos a ver Vamos a ver Es hija de uno Es que quiera empezar Vamos a uno Cuidado para la roca aquí la se cayó con la roca de franquilla bien mamá, acá arriba, ahí que se ponga medio de color violeta ahora de este lado bien ahora vamos con un luchete y un rojo ¿quién paro de lobo? un baleado bien y ahora hacemos cambios a papá le toca a panuelo y a mamá le toca y a mamá le toca a panuelo bien ahora papá a panuelo Bien, papá y mamá lo pueden saludar, ahora. Bien, bien, acérquense, acérquense, yo, te quiero cortar los cuatro, me da, me da, me da, así, yo, como jefe de foco. Bien, necesito su compromiso de cumplir la ley que necesitamos. Siempre mejor, siempre mejor. El compromiso es poner ese granito de arena para que sea algo más lindo. Bien, ahora voy a pedir a Balú, porque todavía no termina acá las cosas. Falta festejar. Falta festejar, pero para festejar... Miren, miren bien, está en cuantos... Sí, me encanta, Balú. Tengo acá un montón de lobitos más. ¿Quién eres, Rojas? No, me tiene a Luchetti. Tenemos acá, mira, por este. ¿Cailen Luchetti? Yo estoy ahí. Todo igual. Lo que quiero es, Rojas. 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 Y Cailen Luchetti. Lo que quiero es, Rojas. Bien. Ahora necesito que elijan uno de los agujeritos donde quieran poner su... Bueno, elijan y nosotros donde suban. ¿Quién es? 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 Como siempre necesitamos palitos. Yo soy mecanismo de YouTube. ¿Y una vez que? Porque están en un segundo. Es un segundo. Ahí tenemos... 13 del 8 del 22. Mi lobito dice 94. ¿Lauti? ¿Ese? Acá. Ahí. Eso. Bien. Acá en este lobito dice el nombre y la fecha. ¿La fecha de qué? Del año. De su promesa. No. De la promesa. De la promesa. De la promesa. que los lobatos han formulado su promesa. Entonces quiero pedirles por ahora solo aquellos lobatos que han formulado su promesa que den un paso al frente. Y tomamos un círculo alrededor del coche. Y... Y... Luchi. Voy a pedirle a... Luchi. Luchi. Vení. Luchi. Vas a tener... Un paso más atrás que el círculo tiene que llorar. Sí, con más atrás no sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No tengo el permiso que yo no tengo que estar acá. Bien. ¿Se acuerdan como era? Sí. Sí. Bien. Aca, si. Aca, si. Aca, si. Aca, si. Aca. Y al que tocaste. Y al que tocaste. Al que tocaste. Dije. A que ladremos. Si. Mejor. Bien. Listo. Estén atentos porque puede ser cualquiera. Bien. Vamos a darle la vuelta. Mira. Shhh. Bien. ¿Aca la regalamos lo mejor? ¡Sí! ¡Mejor, mejor, mejor! ¡Balada! ¡Catamos bien! ¡Nosotros herores nacemos! ¡Catamos bien! ¡Catamos bien! ¡Catamos bien! ¡Nosotros herores nacemos! ¡Catamos bien! Pueden saludar a los que pongan su promesa. Bien. ¡Bien! ¡Pero, bueno. ¡Bien! 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 ¡Felicidades! A ver, a ver, a ver, saludos a ellos. ¡Estoy bien mi Tati, ¿no más? Muy bien mi madre. ¡Valon, nos formamos! ¡Vamos! 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 ¡A formarse! ¿Dónde están todos? ¡Vamos! ¡Vení! 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 Me estoy porque es sin cinta yo ¡Nos vamos a formar todos!